Estás mirando el cielo de su lado, ambas de ladrillos y mortos El corazón en el inestimado, con un son de tato y tu ralón Tal vez, con tu dolor me he flotado, te vio en la calle al viejo, parezco Y estar en esa esquina del pasado, a un lado que lo echaba y le echó Patio mío, donde mamá me llevaba y en tanto estaba la prensa Cada noche un desafío, Patio mío De la roquita colada, del abanaje silbado y del sabanaje bradillo Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un niño te irá Y desafiando a la suerte, de ir a jugar a la suerte, para no dejarte más Patio mío, borracho de caña bradillo y del abanaje silbado y del abanaje Tan que entrelazó su canche, la válida bolleta, de perdeca Patio mío, borracho de caña bradillo y del abanaje silbado y del abanaje silbado y del abanaje silbado Y el abanaje silbado y del abanaje silbado y del abanaje silbado y del abanaje ribadillo Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un niño te irá Y desafiando a la suerte voy a buscar a la muerte para no dejar de dar